Con la nueva comunicación, resolución de parte de la provincia de Buenos Aires, del Comité Epidemiológico, ya tenemos garantizadas las clases virtuales por 28 días, que incluye hasta el 16 de julio, fecha en que es el día viernes y el 19 comienza el receso invernal. Así que, bueno, con este nuevo parte ya nos enfocamos directamente a terminar esta parte del año desde la virtualidad y trabajando también en los detalles que quedan para en el receso esperar cuál es la situación y planificar la vuelta para la segunda parte del año. Esperemos que lo antes posible, en forma inmediata, después del receso. Eso es lo que tenemos en mente todos y la verdad que lo necesitamos. Lo necesitan totalmente nuestros alumnos, necesitan tener la presencialidad teniendo en cuenta aquellos que tienen que regresar, que están en el último año de cada uno de sus niveles o aquellos alumnos que han cambiado de nivel y que todavía no pudieron vivenciar el nuevo nivel educativo y además para darle a nuestros egresados las mayores herramientas posibles dentro de la presencialidad sobre todo aquellos de secundaria que están a un paso de ir a una carrera superior. Así que en eso estamos muy preocupados, Carlos. Nosotros tenemos todo listo para la vuelta y tenemos que esperar a que pueda mejorar un poco esta evaluación que se hace y poder retomar la presencialidad. Lo nuestro se basa en planificaciones, en trabajos, que no es lo mismo estar en una escuela dando clases con los alumnos, por más que sean grupos reducidos, que desde la virtualidad. El año pasado tuvimos una situación muy particular, que después del receso perdimos una gran cantidad de alumnos que se desconectaron y que nos costó volverlos. Por eso salieron varios programas de parte de la provincia de Buenos Aires para ir a buscar a estos alumnos y tratar de reconectarlos nuevamente. Tenemos esa preocupación dentro de lo que es el sistema educativo. Si bien se ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado las clases virtuales, la conexión, no es lo mismo. Y la gran preocupación que tenemos desde la jefatura distrital, desde las reuniones con los inspectores y con los equipos directivos, es este atraso pedagógico. Esto no poder estar desde la presencialidad y poder aprovechar al máximo la clase con los docentes y ese vínculo con la escuela. Eso es de gran preocupación. Y la verdad que lo necesitamos, aunque sea en el sistema de burbujas y que los chicos puedan cursar semanalmente. Por eso apuntamos también a que se pueda analizar el distrito en partes, después del receso si es necesario. Ya hubo un contacto con provincia y un diálogo para ver si se podía comenzar en estas semanas, con aquellos distritos que tienen menos circulación, con aquellas escuelas más chicas, como para poder avanzar ya. Bueno, todavía no se pudo dar, pero está dentro de las opciones y de las posibilidades. Y la verdad que lo que más queremos es la vuelta. ¡Gracias!